A Dios y al destino, por tenerte a ti Como? A Dios y al destino, por tenerte a ti A Dios y al destino, por tenerte a ti A Dios y al destino, por tenerte a ti Sencillamente, por tenerte a ti A Dios y al destino, por tenerte a ti A Dios y al destino, por tenerte a ti A Dios y al destino, por tenerte a ti A Dios y al destino, por tenerte a ti A Dios y al destino, por tenerte a ti